hola amigos bienvenidos a rutia en turquía soy una mexicana viviendo en turquía y pues ya que estamos cerquita cerquita de que ya sea navidad gracias a dios se fue rápido el año yo siento que se fue rápido el año ya faltan pocos días para entrar al 2020 también igual no sé yo siento que los días están yendo muy rápido y la vida entonces éste no sé cómo lo sienten ustedes comenten cómo sienten la percepción del tiempo yo siento cada año que se va más rápido entonces eso a mí me hace reflexionar de hay que vivir cada día bien agradecer a dios por todo ser felices con lo que uno tiene y claro luchar por lo que uno quiere también pero sin perder la felicidad y a pesar de cualquier situación difícil que atravesemos hay que confiar en dios y alegrarnos a que todo será para nuestro bien todo será para nuestro bien y bueno pues ya les digo faltan poquitos días para que ya sea navidad yo estoy contenta de hecho a mí me encanta la época de decimbrina decimbrina así se dice bueno entonces me gusta porque pues todo diciembre es así de que como si fuera navidad cada día de diciembre es así como que sientes una buena vibra buena energía de la gente las luces la comida los olores bueno aquí en turquía no pero en méxico sí bueno aquí en turquía más que nada serían los adornos porque la comida pues es la misma comida de siempre no hay nada en especial bueno la comida turquía rica me encanta pero me refiero no tienen un menú navideño o de estas épocas especial algo distinto sino que es la misma comida así que no hay olor de comida distinta en estas épocas por ejemplo en méxico si la hay este donde yo soy bueno hay comida los platillos el ponche navideño que es este como en tu tomas ponche navideño es calientito es ponche de frutas pones frutas a hervir así y ya ese es este como un tipo de una bebida caliente una bebida caliente con frutas para explicarlo mejor y ese sí lo he podido hacer aquí en turquía así que pues bueno yo voy a tratar de hacer aquí algo de lo que yo sé y también si no ver recetas en méxico con ingredientes que hayan aquí que yo pueda hacer para no quedarme con las ganas y ya amigos la verdad es que cada año bueno aquí en turquía está cambiando mucho turquía es muy distinto cada año o sea no es el mismo turquía siempre me refiero por ejemplo cuando yo vine aquí cayó nieve en el mar negro solo esa vez a los siguientes años ya no cayó y aquí donde yo vivo caía hasta casi dos metros en nieve así bueno antes que yo viniera mi esposo me comete así súper alto no casi más que de mi altura entonces este yo aquí he vivido varias nevadas donde yo vivo y el año pasado nevó el 7 de diciembre y hacía frío llegamos a menos 10 grados bajo cero esta vez no ha nevado y hemos llegado solo a menos dos grados bajo cero así que cada año él ha estado cambiando el clima aquí en turquía no es el mismo seguramente el año que viene va a ser distinto yo creo que es por el cambio climático pero este año o sea en diciembre no nos ha nevado de hecho desde noviembre ya empezaba a nevar y ahorita las montañas alrededor o sea no tienen nieve apenas súper poquito tiene una que está enfrente pero antes tenía lleno de nieve ahorita no el cambio climático si es una realidad amigos entonces pues bueno cuidemos nuestro planeta pero cada año la verdad es que si se ve más más drástico el cambio aquí en turquía yo no sé en méxico como sea ni en otros países si ustedes sienten el cambio climático también comenten porque si este es muy sorprendente aquí en turquía como sobre el cambio climático pero súper drástico así súper drástico es algo que yo no había visto en mi vida muy interesante pues bueno amigos este también otra cosa que me fijé al menos de la decoración navideña aquí en turquía es que cada año hay más decoración navideña entonces eso es bueno pero pues le dicen decoración de año nuevo algunos lugares le dicen navideña y otros de año nuevo pero bueno ojalá que cada año haya más influencia de la navidad aquí en turquía porque está bien es bonito la necesitamos y ya amigos pues bueno yo les voy a enseñar decoración mis esferas del árbol todo porque hay decoración que no han visto que no les he mostrado pues para ambientar nos un poco más y espero que la pasen muy bien navidad les deseo feliz navidad y pues bueno que se ambiente hay que ser feliz y hay que recordar que celebramos el nacimiento de jesucristo nuestro salvador así que hay que celebrarlo cada día cada día que sea navidad en nuestro corazón con amor gozo y paz que sólo jesucristo nos puede dar ok amigos on the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree Watch this my true love give to me two turtle doves and a partridge in a pear tree On the third day of Christmas my true love gave to me Three French hens, two turtledoves, and a partridge in a pear tree On the fourth day of Christmas my true love gave to me Four calling birds, three French hens, two turtledoves, and a partridge in a pear tree On the fifth day of Christmas my true love gave to me Five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtledoves, and a partridge in a pear tree On the sixth day of Christmas my true love gave to me Six geese a-laying, five golden rings Four calling birds, three French hens, two turtledoves, and a partridge in a pear tree On the seventh day of Christmas my true love gave to me Seven swans a-sing, six geese a-laying, five golden rings Four calling birds, three French hens, two turtledoves, and a partridge in a pear tree On the eighth day of Christmas my true love gave to me Eight maids a-sing, seven swans a-sing, six geese a-laying, five golden rings Four calling birds, three French hens, two turtledoves, and a partridge in a pear tree On the eighth day of Christmas my true love gave to me Pues muchas bendiciones amigos Que se la pasen muy bien Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse, comenten, denle me gusta Y pues sigan aquí pendientes en los videos Todos estamos bien en la familia Gracias a Dios, así que bendiciones Oh little town of Bethlehem How still we see the light In un her… Good to see you Oh, there we go Wow, here we go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.